Ladies and gentlemen, please welcome, Eva Longoria. ¡Hola, Filadelfia! ¡Es un honor para mí estar aquí esta noche! Y me enorgullece decir, ¡Estoy con ella! ¿Saben? Como tanto de ustedes, para muchos de ustedes y para mí también, esta elección es muy personal para mí. Yo vengo de un lugar pequeño en el sur de Texas, y si ustedes conocen su historia, Texas era parte de México. Ahora, yo soy la novena generación estadounidense, mi papá nunca cruzó la frontera, la frontera nos cruzó a nosotros. Por lo tanto, cuando Donald Trump nos llama a criminales, violadores, estaba insultando a familias estadounidenses. Mi papá no es un criminal, ni es un violador. De hecho, es un veterano estadounidense. Cuando Trump cruelmente se burla de un reportero incapacitado, también está burlándose de mi hermana Lisa y de muchas personas como ella. Cuando dice que una mujer que trabaja es algo muy peligroso, no solamente está insultándome a mí, ha insultado a mi mamá, que ha trabajado por 30 años como una maestra de educación especial, y crió a cuatro hijos mientras que fue esposa también. Yo creo en un candidato que cree en todos nosotros, y ese candidato es Hillary Clinton. Hillary ha pasado toda su vida luchando por todos los estadounidenses, desde reformas de salud, seguridad de armas, economía. Hillary Clinton es la más calificada para la presidencia. Ella ha estado luchando por nosotros por décadas, y ahora ya es hora de que nosotros luchemos por ella. Por supuesto, yo estoy muy orgullosa de ser parte de esta lucha, y aquí estoy para también presentar a mi amigo Cory Booker. Pero antes de hacer eso, quiero que vean su convención, Filadelfia. Una latina del sur de Texas está presentando el primer senador negro de New Jersey en la semana que vamos a nominar la primer mujer candidato para presidente de los Estados Unidos. Maravilloso. Así que fíjese, Donald, resulta que los Estados Unidos ya es un lugar grandioso. ¡Suscríbete!